Los profesores Julio Tocni y Gastón Bugallo participaron del Torneo Argentino de Selecciones Menores como directores técnicos de la Asociación Atlántica. Obtuvieron un muy buen desempeño terminando en el segundo puesto. A continuación, los detalles. El día domingo, alrededor de las 15 horas, llegamos a Maipú, después de un largo viaje, ya que habíamos estado durante la semana pasada en el Torneo Argentino de Selecciones Menores, que lleva el nombre del profesor Alfredo Miri, un referente del handball, que se realizó en San Rafael, Mendoza, donde participamos con la selección de Atlántica. La verdad que sí, muy contentos. Hace pocas horas llegamos, después de haber participado en un torneo muy interesante, donde como todos los años se observa a gran nivel y un gran avance de todos los chicos que van participando y de nosotros también, ya que nos permite seguir creciendo y seguir aprendiendo. Bueno, mirá, el primer partido que nos tocó jugar fue con el seleccionado de Chubut, donde los chicos se impusieron por 31-17, en un partido que en un primer tiempo fue medianamente parejo, y bueno, después en el segundo tiempo, dejando un poco los nervios de lado, lo pudieron resolver y muy bien, y aparte nos permitió hacer un recambio interesante, como para, en un torneo tan largo y exigente como este, poder hacer descansar a los que generalmente arrancaban en el equipo inicial. El segundo partido se jugó con el seleccionado de Mendoza, uno de los equipos fuertes a nivel nacional. El partido terminó 22-22, sumamente parejo, muy exigente, y con un final para el infarto. El tercer partido que jugó la selección de Atlántica fue con Misiones, el resultado fue de 24-15, ganaron bien los chicos por esa diferencia, jugando bien, veíamos un crecimiento interesante en el rendimiento del equipo, se fue afianzando, dado que en el equipo había jugadores de diferentes clubes de la asociación, vos ten en cuenta que acá en Maipú había cuatro jugadores, dos de Labardén, dos chicos de Guido, cinco chicos pertenecientes a clubes de Mar de Plata, cuatro de Hacha y uno de Punto Sur, uno de los arqueros es de Rauch, y un jugador de Altamira de Necochea. Así que, si bien nosotros habíamos tenido un proceso previo al torneo donde íbamos a entrenar a Mar de Plata, la verdad que los chicos respondieron muy bien. Y el cuarto partido fue con la asociación San Rafaelina, que también pertenece a Mendoza, pero bueno, ellos tienen su asociación propia, donde los chicos ahí ganaron 32 a 18, muy bien. Y bueno, de esta manera llegamos al partido decisivo, porque era por suma de puntos, todos contra todos, con la Federación Metropolitana, FEMEBAL, ellos con cuatro partidos ganados, y de los cuatro disputados, y nosotros con, de los cuatro disputados, con tres triunfos y un empate, así que estábamos con la obligación de ganar, si queríamos salir primeros. Bueno, fue un partido también muy lindo, no sé si tanto para nosotros, porque lo vivíamos a full, los nervios, bueno, pero para la gente que fue a verlo, muy parejo, es más, el primer tiempo había terminado 9-9, tuvimos un arranque de segundo tiempo no del todo acertado, se nos fueron a 5, los chicos, demostrando una actitud bárbara, lograron emparejarlo nuevamente, y faltando dos minutos y medio para el cierre, estábamos igualados en 16, y, bueno, no tuvimos buenas decisiones en ese momento, se nos cerró el arco, tuvimos tres ataques más o menos cada equipo, ellos estuvieron más finos, y bueno, terminó con un resultado final de 19-16, a favor de ellos. Sí, sí, esa adrenalina se daba en todos los equipos, son chicos, vos calculá que los componentes de este plantel, y de todos los demás planteles, tenían entre 13 y 14 años, así que hay muchas cosas por trabajar todavía, saber manejar algunos tiempos del partido, pero demostraron, durante el lapso del torneo, actitudes bárbaras, como para venir de abajo, levantar resultados que no eran favorables a nosotros, en el caso del partido con Mendoza, y con Femegal lo mismo, así que eso demuestra que tienen carácter, tienen personalidad. Recién estaba recordando, no me quiero olvidar también, de un jugador de Tandil, que participó dentro del plantel, se llama Martín Isasmendi, los padres fueron al torneo, nos estuvieron acompañando, apoyando, ahí grabaron todos los partidos, y próximamente nos lo van a mandar, como para que nos quede ese material, hubo gente de Maipú también, que nos acompañó, el caso de Betina y Kuki Sartori, Kuki Barrios, y la familia Barredo, Talo y Daniela, así que agradecidos por el apoyo de ellos, que es espectacular, siempre viajan a todos lados, pero sobre todo resaltar también, lo hecho por este jugador nuestro de Tandil, nos tocó ser parte, estar a cargo de un grupo bárbaro de pibes, que la verdad da gusto, cuando uno sale con algunos chicos que conoce, pero con otros no, pero eso demuestra el buen trabajo, que hacen cada uno de los entrenadores en sus clubes, no solamente de formarlos como jugadores de handball, sino también como personas.